Muy buenas noches a todos, muy buenas tardes a quienes nos escucháis desde América. En el space de esta semana vamos a tratar un tema que reconozco que es de mis preferidos. Volar es sin duda una experiencia que desata pasiones, algunos amamos volar, pero es inevitable pensar que hay mucha gente que le tiene miedo. Muchas veces esos miedos son lógicamente miedos irracionales, obedecen a una patología y ahí quienes deben de entrar son los profesionales de la psicología. Pero muchas veces esos miedos obedecen a razones realmente concretas y es que existe en el común de la gente un amplio desconocimiento sobre la aeronáutica, sobre la aviación. Y cuando existe un desconocimiento tan grande, pues muchas veces el cerebro humano trata de rellenar los huecos en blanco con los que nos encontramos. ¿Por qué ocurre tal ruido? ¿Por qué se escucha tal cosa? ¿Por qué ocurre lo otro cuando estamos arriba? Son cosas que sin duda a mucha gente le causa temor. De hecho, hay muchísima gente que ni siquiera comprende el por qué vuelan los aviones. Los aviones no vuelan en contra de lo que muchas personas piensan por los motores. La prueba la tenemos en que hay planeadores que son aeronáuticas que no tienen motor. Los aviones vuelan porque hay una presión de aire diferente por encima y por debajo de las alas y eso genera algo que se llama sustentación. Los aviones vuelan, por tanto, gracias a la actuación de una serie de fuerzas físicas y tanto en el plano horizontal como en el plano horizontal. Y al ser una ley física, el avión evidentemente no se va a caer. Podríamos entrar de una manera mucho más técnica en todo esto, pero evidentemente no lo vamos a hacer porque la idea de este space es dirigirnos hacia personas comunes que no tienen conocimientos de aviación y de aeronáutica y que cada vez que entran a lo mejor dentro de un avión para hacer un viaje pues sienten cierto temor ante hechos que, como comentaba antes, les resultan desconocidos y que no terminan de entender por qué se producen. Para ayudarme a comentar todo esto, pues yo solamente soy del 50% de este space. Tenemos, como es habitual, a Gabriel, que es comandante de Aerolíneas Argentinas, piloto de Boeing 737. Gabriel, muy buenas tardes para ti, muy buenas noches para todos. Bueno, de mismo modo saludo, Pedro. Buenas noches para España, buenas tardes para Argentina. Y sí, prefiero que continúes con esta charla que es quizás bueno aclarar que no se intenta, no vamos a enseñar a quitar el miedo a volar, sino que vamos a hablar de la parte técnica. Porque el miedo es irracional y hay personas que no lo van a poder controlar. Pero posiblemente a muchas la información les pueda ser muy útil y de eso se trata este espacio. Efectivamente, yo creo que muchas personas suben un avión, escuchan un ruido, ven que los flaps se despliegan, ven que a lo mejor no se despliegan cuando ellos creen que se deberían desplegar. Ocurren muchas cosas que pueden generar cierto miedo. Lógicamente, como tú dices, ninguno de los dos somos psicólogos y quien tenga un temor irracional, ahí no le vamos a poder ayudar. Pero creo que puede ser útil que mucha gente comprenda el por qué ocurren determinadas cosas cuando te subes un avión. Yo, si te parece Gabriel, vamos a empezar por el tema del despegue. Porque el otro día hice una encuesta en Twitter, contestaron casi 5.000 personas y la mayoría de ellas, un casi 40%, reconocían que era la fase del vuelo que más temían. Puede ser, sí, es una fase crítica. El despegue y el aterrizaje son fases críticas, así se la llama. Y, sí, también me preguntan a mí por el despegue. Es cierto, la gente empieza a ver cosas sobre las alas, empieza a escuchar ruidos, comunicaciones de los pilotos, y no saben qué es. Así que me gustaría contarles un poco cómo es luego del cierre de puertas, que normalmente se pone en marcha los motores, el avión empieza a rodar. Cerca de la cabecera de pista, el piloto anuncia a la tripulación que se prepare para el despegue. Son anuncios estandarizados, no es que algo malo, algo espantoso vaya a ocurrir, simplemente son anuncios estandarizados. Y después el avión se posiciona en cabecera de pista, a veces se detiene y a veces no. Unas veces sucede porque el piloto quiere hacer lo que se llama rolling and take off, es decir, comenzar la carrera despegue sin detener el avión, y a veces se quiere detener para posicionarse tranquilo en la pista. Otras veces depende del control, si el aeropuerto es muy transitado, que tiene que haber mayor dinamismo, así que los mismos controladores le piden a los pilotos que no se detengan y que despeguen. Y sí para quienes viajen, o muy al norte o muy al sur, estén en climas fríos, y depende del tipo de aviones, por ejemplo en el que vuelo yo, en el Boeing 737, cuando hay condiciones de formación de hielo, es común, y es un procedimiento de Boeing, que el avión se detenga en cabecera de pista, preferentemente ya configurado, pero se configura en ese momento, por eso el otro día que decían, estoy mirando los motores, estoy mirando el ala, a ver si se despliegan los flaps, porque es la primera acción que toman luego de la puesta en marcha. A veces no, en el caso de cuando hay nieve, se dejan los flaps retraídos, para que exactamente no se carguen de nieve, y se los despliegan, se configura el avión en la cabecera de pista, y en el caso de Sida del 737, por 30 segundos se acelera el avión, y recién ahí comienza la carrera de despegue. Cuando es así, a veces yo lo anuncio a los pasajeros, porque quizás no estén acostumbrados y les pueda sorprender, y piensan que algo malo ocurre, porque claro, quien no entiende aeronáutica puede pensar eso, pero no es un procedimiento completamente normal. Y posterior al despegue... Si te parece, Gabriel, vamos a centrarnos un momentito aquí, porque quiero comentar un par de cosas más sobre... Me acabas de hacer un aborto de despegue. Más o menos. Quería comentar que aquí en España, sobre todo, la gente tiene un cierto... No voy a decir obsesión, pero sí un mayor temor que a lo mejor en otros países, con el tema de los flaps y la potencia de despegue, pues porque tenemos muy reciente la tragedia de Spaner en Barajas, ¿no? Yo quería comentar al hilo de todo esto, que otra cosa que mucha gente me ha comentado, que los aviones, incluso un mismo modelo de avión, no siempre despega a la misma velocidad. Los aviones no tienen por qué despegar a plena potencia. Hay muchas veces que se ponen los motores en posición flex y eso hace que el avión tarde un poquito más en elevarse, pero eso no significa que esté ocurriendo nada raro, ni mucho menos. Eso se hace para preservar la durabilidad, la vida útil del motor. Despegan con un método a veces que se llama temperatura asumida, y sí, es un empuje más reducido que el máximo que pueden dar, y eso hace que la carrera de despegue se alargue. Pero siempre con los cálculos exactos para que pueda abortar en determinado punto y para que pueda eludir todos los obstáculos luego del despegue. Eso está todo calculado. Otra pregunta que también me han hecho bastante, y es que, ¿por qué un avión cuando llega a una determinada velocidad, que llamamos V1, a partir de ahí ya no puede frenar? Podría frenar, pero no lo podría hacer con seguridad y se podría llegar a salir de la pista, ¿verdad? Exactamente, es un cálculo que se hace en la velocidad de decisión. Antes de esa velocidad, si aborta, de acuerdo a los cálculos, el avión se puede tener dentro de los límites de pista. Por eso también esa velocidad es variable, dependerá del aeropuerto, de las condiciones meteorológicas, del peso del avión. Y pasar esa velocidad, lo más seguro va a ser ir al aire y resolver la falla que resulte en el aire. Vamos a pasar ahora, si te parece bien, ya a lo que es la fase de ascenso. Otra cosa que también parece que a mucha gente les entra cierto temor es cuando notan que de repente los motores aflojan considerablemente su potencia y se ponen a una velocidad tan reducida en comparación con la del despegue que prácticamente a veces dejan hasta de oírlos. Esto también es perfectamente normal. Sí, y ha causado sustos, sin ningún problema. Después de que el avión despega, que lo hace con el máximo empuje o ese empuje reducido, y cuando alcanzó determinada altitud, sea porque lo diga el aeropuerto, por política de la empresa, normalmente son mil pies o entre mil y mil quinientos pies. Estamos hablando de 300 metros, 450 metros. El empuje de los motores se reduce, el avión ya no lo necesita, y empieza lo que se llama la limpieza del avión, es decir, la retracción de flaps. El tren, por supuesto, se retrae, porque si no queda con resistencia el avión, y empieza la limpieza del avión, los flaps se retraen, para que el avión pueda seguir ascendiendo y alcanzar la velocidad de crucero. Ese es el ruido que sienten los pasajeros, que se reducen los motores. Ahora, también a veces el control nos da una restricción de altitud. Dice, bueno, después del despegue mantenga dos mil pies. Imaginate que un avión a reacción que va con todo su empuje reduce nada más que un poco para limpiarse, o sea, que está en una fase de aceleración, y después le piden que mantenga esa altitud para mantener la velocidad también, va a tener que reducir los motores mucho más que de manera normal. Pero es solamente reducir el motor, la velocidad continúa bien. Después, cuando lo liberan en la restricción de altitud que le dieron, continuará el ascenso. Esos son los ruidos que puede sentir la gente o puede escuchar la gente a través de... que va en el vuelo y que dice ¿qué está pasando aquí? Pero no hay nada que temer en eso. Cuando ya hemos superado la fase de ascenso, cuando el avión ya está a una altitud de aproximadamente entre 35.000 y 40.000 pies, dependiendo de muchas cosas, pues nos encontramos en lo que se llama altitud de crucero. Y ahí, pues, el mayor problema que nos podemos encontrar es algo que una gran cantidad de personas también me han dicho que les asusta considerablemente, que son las turbulencias. Háblanos un poco de los tipos de turbulencias que hay, cómo los pilotos se enfrentan a ellas, cómo tratan de evitarlas. Más que técnico, digamos, la turbulencia se va a producir en cualquier momento del vuelo. Posterior al despegue puede pasar, hay aeropuertos que tienen mucho viento o hay tormentas alrededores. Así que después del despegue se puede encontrar una turbulencia, se puede encontrar en el ascenso, en la fase de crucero y hasta en el aterrizaje. Yo clasificaría las turbulencias, más que yo lo hace la OASI, en turbulencia leve, moderada, severa y extrema. Es muy raro encontrarnos con turbulencia severa y mucho más raro extrema. Por supuesto, ha habido casos, no ha roto el avión, quizás la extrema ha causado algún daño estructural, pero el avión sigue volando perfectamente. Sí, es más normal encontrar una turbulencia ligera. No siempre la podemos predecir. A veces es de aire claro, hay turbulencia porque hay turbulencia, hay turbulencia porque el avión está cruzando una corriente en chorro, es decir, un cambio de velocidad de viento que produce cortantes, y esas cortantes son las que generan turbulencia. A veces la turbulencia es un poco, siento un poco más, que estamos en la fase de turbulencia moderada. Esa misma se puede dar en estas mismas corrientes en chorro que digo, o cruzando áreas de tormenta. El avión no vuela dentro de la nube de la tormenta. Por favor, esto tiene que ser claro para los pasajeros. Casualmente el otro día estábamos en un área de tormenta, estaba todo nublado, se formaban los famosos fuegos de San Telmo, que en un momento pude filmar. Estábamos en una altitud de seguridad y la verdad que no había casi turbulencia, había una turbulencia ligera nada más. Y claro, los pasajeros ven los relámpagos, pero los relámpagos están lejos. El avión los esquiva. Tenemos radar a bordo, vemos las zonas para evitarlos, y más de uno preguntó, si se rompe el radar, qué mala suerte. Si se rompe el radar, el piloto ya habrá tenido un panorama de la situación para poder tomar un rumbo y poder salir de esa área de tormentas, o en el caso de los controles que tienen radares meteorológicos, ellos pueden pedir vectores para evitarlo. O sea, en aviación, insisto en esto y vamos a hablar siempre, es todo seguro, todo tiene su procedimiento, todo tiene su solución cuando sucede algo. Claro, tenemos que dejar claro eso también, que las turbulencias no son más que cambios bruscos en la dirección y velocidad de las corrientes de aire. Son, por poner una analogía, como baches en el cielo. En ningún momento van a hacer que se caiga el avión, ni muchísimo menos. Los aviones están precisamente diseñados para eso. Si aguantan perfectamente una turbulencia extrema, aunque los pilotos hacéis todo lo que está en vuestra mano para evitarlas, pues cómo no va a aguantar una turbulencia moderada, ¿no? Y hay otra cosa que pueden ver los pasajeros durante la turbulencia, es que la asla se mueve. Menos mal que se quiebra. Están hechas para eso. Pero exactamente, es esa, tiene esa flexibilidad. Creo que alguna vez ha escrito sobre el tema, son muy flexibles las alas de los aviones. Todo eso ayuda, contribuye. Sí, puede resultar incómodo la turbulencia. Por seguridad, no es que vaya a pasar algo, pero por seguridad, nosotros encendemos las luces de que se ajusten los cinturones, pedimos que permanezcan sentados, pero son muy pocas las turbulencias que podrían llegar a quitar al pasajero de un asiento. Son muy pocas. Y cuando suceden, es porque fue inesperado. El piloto no pudo evitarlas por alguna razón. Nadie está tradicionalmente en un área de turbulencia sabiendo que va a haber turbulencia. Claro, dejar claro eso, ¿no? Que el mayor riesgo que plantean las turbulencias para los pasajeros, para la integridad de los pasajeros, es la posibilidad de que estés de pie y te caigas y te golpees y te lesiones. Por eso es tan importante el ir con los cinturones arrochados. Sí, sí, pero insisto, aún así esa posibilidad es remota. No hay turbulencias tan fuertes. No, no suele haber turbulencias tan fuertes. Yo en 15 años de línea aérea son pocas veces, tres veces, cuatro veces me he enfrentado a turbulencias severas que, bueno, dos en el cruce de la cordillera. Lo veo a Paco. Paco quizás si cruzó la cordillera de los Andes alguna vez tuvo la experiencia. Pero no, no es que vayas por Santiago de Chile de Buenos Aires y me agarra turbulencias. No, por favor. No sucede eso. Los pilotos conocen, tienen reportes, tienen distintos lugares para hacer el cruce. No hay que tener miedo a eso. Queda claro, se evita siempre que es posible. Otra cosa que también, seguramente influenciados porque los medios de comunicación en materia de aviación no se puede decir que den una información demasiado fiable. Tienden a magnificarlo todo y hacer una tragedia de todo. Otra cosa que también da bastante miedo es la posibilidad de que se avería un motor. La mayoría de aviones comerciales hoy en día son bimotores y bueno, pues decir por encima de todo que un avión la inmensa mayoría de aviones comerciales están certificados para volar con un único motor. El hecho de que un motor se estropee no es ni mucho menos para echarse a temblar, ¿verdad? Exactamente. No solo que están certificados para volar con un solo motor, han pasado por pruebas, los pilotos estamos entrenados para enfrentar todas las situaciones que tiene volar con un solo motor. Así que, sí, lo iba a decir al final, yo lo tengo aquí, me lo anoté en un papel cuando empezamos el Space del periodismo, de los medios, yo conozco periodistas, los hay muy buenos, existen muy buenos medios también, pero lamentablemente existen los que no son buenos, los que viven del sensacionalismo para vender la nota y creo que eso sí asusta a la gente. Hace poco sucedió un incidente de despresurización en Argentina. Te iba a preguntar por eso, te iba a preguntar por eso al hilo de hablar de las mascarillas de oxígeno, ¿no? Cuéntanos tú que al fin y al cabo fue tu aerolínea, ¿qué es lo que pasó exactamente? No tengo información técnica ni oficial de la empresa, por lo tanto, solo puedo guiarme por comentarios, pero sí hay una información que es de la empresa, que el avión se despresurizó y se cumplió el procedimiento que existe y que entrenamos siempre en simulador para los casos de despresurización y la tripulación lo hizo normalmente, el avión aterrizó sin ningún inconveniente, aterrizó sano, es decir, no fue una despresurización explosiva, por comentarios creo que fue alguna falla del sistema que lo despresurizó y bueno, aterrizó y ya creo que fue trasladado a Ezeiza para reparar solo por la tripulación, así que sin ningún problema, pero bueno, he leído noticias que el avión bajó con ventanas rotas, o sea, el sensacionalismo sé que vende, yo lo único que le puedo pedir a los oyentes acá es que no compren esas noticias, que no leen esas noticias, que escuchen las comunicaciones que son oficiales, esto es de una línea aérea, de una autoridad aeronáutica o directamente de pilotos o técnicos de mantenimiento que son los que pueden hablar sobre las fallas en las aeronaves, el resto son medio, o sea, el que puede hablar de política y de policiales no puede dedicarse a la aeronáutica. Lógicamente. Vamos a explicar esto un poquito, si te parece bien, el tema de la presurización. Los aviones comerciales vuelan por eficiencia a grandes altitudes, ¿no? Y a esas altitudes el aire, por la diferencia de presión, no es respirable. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es presurizar el avión. Esto es, digamos, inflar el avión, si de un globo se tratara de aire, de una manera artificial y de esa manera pues los pasajeros pueden respirar normalmente. ¿Pero qué es lo que ocurre? En alguna ocasión, por una serie de circunstancias como lo que pasó hace unos días en Argentina, pues hay una avería y ese aire de dentro se pierde. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los pilotos? Pues antes de nada, bajar lo antes posible a una altitud a la que los pasajeros puedan respirar con normalidad. Es lo que se llama un descenso de emergencia. Bien, pues se trata de eso, de bajar cuanto antes a una altitud en la que el avión sin presurizar la gente pueda respirar, pero eso no significa que los pilotos lancen el avión en picada ni nada por el estilo como también se ha leído estos días atrás, ¿verdad? Sí, la primera acción, o sea, el objetivo es bajar el avión a un nivel de vuelo que normalmente son 10.000 pies, que son 3.000 metros, donde existe suficiente oxígeno para que el ser humano pueda respirar. Entonces, para lograr esa acción o para lograr ese objetivo, los pilotos toman una acción. Lo primero que hacen es colocarse las máscaras de oxígeno y establecer comunicaciones entre ellos. ¿Por qué es la primera acción? Porque si no lo hacen son los únicos que pueden bajar el avión y si se mueren no podrían bajarlo, entonces es automático. Cada vez que suena el arma de presurización, si fuese explosiva uno lo va a sentir en los oídos por compañeros que me han comentado la experiencia, entonces se coloca la máscara y yo establezco comunicación. ¿Me escucha el otro piloto que es el que me tiene que asistir o yo lo tengo que asistir a él, depende de quién esté volando? Sí, a partir de ahí el siguiente es controlar, tratar de controlar la presurización. A lo mejor se puede controlar en forma manual, entonces se continuará el vuelo de manera manual con la presurización controlada en forma manual, pero si no es posible controlarla, si es incontrolable, ahí hay que establecer el descenso de emergencia que es la siguiente acción que toman. Y bueno, se tirarán las máscaras por seguridad o si la altitud de cabina superó los 14.000 pies las máscaras caerán automáticamente, pero ahí es donde comienza el descenso de emergencia y hay dos formas de hacerlo. Una, a máxima velocidad para ir abajo lo más rápido posible o si hay algún daño o se sospeza algún daño estructural, se tratará de mantener la velocidad y se acudirá a otros medios para que el avión baje, como por ejemplo extender los speed brakes y en determinados aviones en el 37 no hay limitaciones, puede bajar el tren de aterrizaje. Creo que el Arbas tenía limitaciones de 21.000 pies para el tren de aterrizaje, pero el 340, pero en el Boeing no, así que eso ayuda a crear resistencia y a bajar rápido. Entonces, distingamos, si la despresurización fue explosiva, sucedió de golpe, no hay nada que hacer, hay que bajar. Si la despresurización es lenta, se intenta controlar y si aún así no se puede controlar, se inicia de alguna manera el descenso de emergencia para ir abajo lo más rápido posible. hemos visto hasta ahora lo que es la fase de despegue, cuando el avión está a altitud de crucero, las cosas que pueden pasar, cómo se controlan, vemos que en aviación hay protocolos y procedimientos absolutamente para todo y nos queda ahora lo que es el aterrizaje, otra fase a la que mucha gente le puede tener cierto miedo. En el aterrizaje nos podemos encontrar también en el despegue, pero puede ser más común a lo mejor en el aterrizaje con otro fenómeno que puede ser peligroso para la aviación, pero que sin embargo trata de controlarse en la medida de lo posible, que son los dead strikes, los impactos con aves. Un ave, aunque pueda parecer que tienen un reducido tamaño, puede causar serios daños en una aeronave, ¿verdad? Así es, de acuerdo al tamaño del ave, de acuerdo a donde haya golpeado, si golpeó en el fuselaje se llama impacto de ave, si fue absorbida por el motor se llama ¿cómo es? Ingesta de ave. Ingesta de ave. Exactamente. Puede ser en el despegue o en el aterrizaje, en cualquiera de las fases, por eso decimos que son fases críticas y sí, les puede causar daños, muy raro que pase lo que vimos en la película la famosa Sally, pero puede pasar, por supuesto, y siempre hay acciones que hacer. Cuando se ingesta de aves y daña algún motor, evidentemente hay que proceder con el procedimiento de falla de motor. Lo que pasó en la película que ya hemos hablado es que, bueno, dañaron los dos motores y el avión sigue volando por lo que comentaste, por la sustentación, lo que pasa que va en un vuelo controlado hacia el suelo y el piloto, por eso la necesidad que exista piloto, el piloto tratará de poner el avión en algún lugar seguro si no llega en el aeropuerto y en este caso el comandante consideró seguro realizar un amerizaje en el río Hudson y así lo hizo y salieron todos vivos. Creo que esto es importante Sí, te decía que creo que es importante que destaquemos esto también, ¿no? Si un avión aunque se quede sin motores cuando está arriba, el avión no se va a caer, el avión planea y el avión todavía tiene muchísimo margen de maniobra para seguir volando aunque sea sin motores planeando, ¿verdad? Es así, es así, siempre a volar, siempre mejor tener altura, por ejemplo, hay un dicho que dice velocidad y altura conservan la dentadura y exactamente por eso conviene siempre tener altura, pero el caso de que se apaguen los dos motores realmente es muy muy extraño, pero muy poco probable y yo no sé si Paco que lo ve ahí conectado quería agregar algo, Paco, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Muy buenas noches, Paco, ¿qué tal? Me llama mucho la atención cuando oigo a Gabo hablar porque independientemente de la distancia tan grande que nos separa y que volamos dos aviones de dos fabricantes bastante distintos, cuya filosofía de trabajo dentro del avión es distinto como el Boeing y el Airbus, en el 100% de las cosas coinciden con los procedimientos, llama mucho la atención eso, pero independientemente de esto, volviendo un poco al tiempo, al tema de hoy, al miedo a volar, en líneas generales yo, todas las personas con las que me encuentro que tienen miedo a volar, hay una serie de cosas que son principales, que tienen miedo a volar, le tengo miedo al avión, pero bueno, cuando le preguntas ¿a qué le tiene miedo? Pues principalmente todo el mundo suele tener miedo al despegue, al aterrizaje y a las turbulencias. Una cosa que suelen hacer ya los más avanzados, por así decirlo, en esto del miedo a volar es mirar la meteorología, buscan en internet o llaman por teléfono en algún sitio cómo está la meteorología, en el destino, en la ruta o a lo largo de su vuelo, y eso es un gran error porque para empezar esa meteorología que están viendo no es la misma meteorología con la que trabajamos en el mundo de la aeronáutica, los pilotos que van en ese vuelo de ese pasajero que tiene miedo jamás van a coger y ponerse en internet a mirar ahí en el Weather Channel a ver cómo está la meteorología de donde sea. Nosotros tenemos otras fuentes de información que son las buenas son las que usamos en el día a día para ir y despegar aterrizar y cruzarnos el Atlántico cruzarnos Europa o lo que sea. Entonces la meteorología y eso nos ha demostrado que la meteorología buena buena es la de cuando estás allí. Cierto es que los meteorólogos son muy buenos a la hora de dar previsiones pero claro nada es tan exacto como llegar encima del aeropuerto y decir qué viento me voy a encontrar ahora cuando vaya a aterrizar pues es este. A lo mejor seis horas antes son capaces de decirme bueno tendrás viento del norte y de 10 a 15 nudos pero no es exacto eso lo sabes cuando llegas allí. En cuanto al despegue y al aterrizaje volviendo un poco al tema de los miedos el despegue y el aterrizaje lo habéis cubierto muy bien son dos maniobras críticas o más críticas que la fase de crucero para nosotros y para toda la operación del vuelo pero precisamente por eso por ser más críticas están tremendamente estudiadas tremendamente supervisadas cualquier evento que se nos pueda ocurrir o la imaginación de la persona más perversa pueda lanzarnos ante eso tenemos una solución la industria tiene una solución y esa solución nos la ha transmitido a nosotros que somos los operarios en el fondo de la máquina y la turbulencia perdón termino rápido la turbulencia yo muchas personas me dicen pero es que la turbulencia en el fondo la persona que tiene miedo es una persona que no tiene control sobre la situación entonces se ve que está metida en un tubo de metal que le transporta del punto A al punto B y no tiene control absoluto dicen es que si yo tengo un problema en un coche me bajo me bajo del coche en la carretera y ya está pero en el avión no me puedo bajar esa es la muchas veces el planteamiento que se hace la persona que tiene miedo y en el fondo con estos pues con toda esta formación vamos a llamarla la información que hay en las redes y hoy en día la persona que tiene miedo sin dejarse llevar por el sensacionalismo el amarillismo de esa prensa de la que hablabais antes puede llegar a la conclusión de que los que van allí delante sentados son dos personas muy preparadas y están y tienen que tener fe en ellas en toda la operación entonces volviendo a lo de las turbulencias la turbulencia para la persona que no entiende nada de esto podríamos decir que el avión está metido como va volando pues imaginamos a veces yo lo comparo como un fluido el aire es como el mar entonces si uno va en un barco dependiendo lo grande que sea el barco y dependiendo lo grande que sea la ola el pasajero que va adentro lo sentirá en mayor o menor medida y es un poco esto dependiendo como sea de grande la ola de aire por llamarla de alguna manera el avión se moverá más o menos y también dependerá del tamaño y la velocidad del avión pero claro la ola se ve el aire no se ve el aire se siente y nosotros que vamos delante tenemos ciertos instrumentos y cierto conocimiento a lo largo de los años que nos dicen o nos muestran cuándo se va a mover y si se va a mover mucho o no con lo cual esas zonas las evitamos y el otro el otro día me hicieron una o un ejemplo un poco extraño que decía imagínate que el avión va metido dentro de una gelatina si la gelatina se mueve se mueve el avión pues es un poco para visualizarlo así y una frase que me enseñaron hace poco y que me parece genial es buenísima las turbulencias son incómodas pueden llegar a ser muy incómodas pero nunca son peligrosas eso es algo que hay que grabarlo en la mente del pasajero que tiene miedo porque es importantísimo que sepa que por mucho que se sacuda el avión está diseñado para recibir sacudidas mucho más fuertes y turbulencias mucho más fuertes sin que le pase absolutamente nada tal es así que el avión cuando aterrice en el destino va a volver a despegar y se va a ir a cualquier otro lado del mundo sin ningún tipo de problema y va a seguir volando sin ningún tipo de problema así que esa turbulencia que para él es terrible es el fin del mundo no lo es en tanto en cuanto el avión aterriza y sigue su vida y eso será todo lo que quería añadir que siempre me enrollo mucho se preocúpese quería así acotar algo respecto a lo que dijo Paco de las turbulencias cuando pasan tormentas quería resaltar algunas consultas que me hicieron en forma privada algunos miedos puntuales y hoy la gente como bien dijiste Pedro la gente usa internet consulta todo pero a veces consulta sin el adecuado conocimiento o sea se escuchó veo una foto satelital y veo rojo casi negro uy que feo la voy a pasar y esa foto satelital está mostrando temperaturas de nubes que normalmente hay nubes de tormentas asociadas pero no siempre existen y no en toda esa extensión que marcan y vos ves a veces que si se hizo alguna aplicación que guía los vuelos el avión cruza por el medio va esquivando un poco pero se mete en esa zona roja o negra sin problema y el piloto no es tonto porque lo que manda es el radar que está teniendo el piloto adelante y que le indica dónde está la nube eso es lo entonces que la gente no tenga miedo ni deje de ir a volar porque vea una mancha en la foto satelital también agrego a lo que dijo Paco que Paco le va a pasar en su empresa a mí me pasa donde vuelo yo es que tenemos mucha información meteorológica hoy la tecnología está altamente desarrollada y la hacen si bien no deja de ser una previsión un pronóstico es bastante exacto bastante exactitud tiene al momento de predecir turbulencias o áreas de tormenta vientos la verdad que eso ayuda a la empresa a que pueda planificar bien su combustible y por supuesto al ahorro una política de ahorro por eso contratan esos programas yo creo que que los dos habéis hablado de un tema que creo que es capital y más hoy en día estamos ante sometidos a un exceso de información tenemos muchísimas fuentes donde buscar información y esto hace que muchas veces haya más información de la que la gente con sus conocimientos es capaz de procesar y encima muchas veces esa información no viene de las fuentes que debería de venir eso hace nos retrotrae a lo que comentaba yo al principio que el cerebro tiende a a rellenar los espacios en blanco y cuando no conocemos algo pues podemos rellenarlo de una manera equivocada y llegar a conclusiones totalmente erróneas mira te lo pongo un ejemplo pero con medicina nunca ha pasado que recibes un análisis de sangre comparas los parámetros y alguno está un poquito excedido y enseguida buscas en internet qué significa eso y cuando vas al médico el médico te dice no consulte más internet bueno los pilotos decimos lo mismo no consulte más internet tenga confianza en nosotros que somos los que estamos hemos estudiado y estamos entrenados para realizar la operación de vuelo ahí es lo que lo de mirar la meteorología del vuelo no no lleva nada no conduce a nada lo único que hace es que la persona que tiene pues temores sobre sobre todo lo que es el volar y el transporte aéreo lo que hace es que se pone peor todavía se pone más nerviosa se pone más ansiosa y al final realmente lo está haciendo en base a nada o sea es una información corrupta desde luego en todos los sentidos para esa persona la meteorología hay que verla para saber si tienes que llevar el paraguas o el bañador pero no para saber si a la media hora de vuelo se va a mover el avión porque es que es imposible saberlo desde tu casa horas antes o incluso días antes hay personas que me dicen a mí no es que vuelo la semana que viene y he mirado ya la meteorología yo que sé a Bilbao y va a estar fatal pero ¿cómo puedes tú saber la meteorología de aquí a una semana? es que es imposible cualquier meteorólogo de los que salen a la televisión todas las noches dando la meteorología del día siguiente se equivocan en un porcentaje bastante alto entonces tú que estás en tu casa pues es imposible que lo consigas en fin tener una certeza de cómo va a estar el tiempo en tu vuelo es imposible Paco acá se trata un poco de transmitirle confianza a quienes están escuchando confianza en nuestro trabajo profesional y le vamos a dar el motivo porque los manuales de entrenamiento por lo menos lo dice el manual de entrenamiento del Boeing 737 lo dice la política de mi empresa hay tres aspectos que se miran y en este orden seguridad confort y eficiencia así se desarrolla una operación aérea primero tenemos en cuenta siempre la seguridad después miramos el confort no vamos a meternos en una zona donde no sea confortable para el pasajero y después vemos que la operación sea eficiente por supuesto la empresa tiene que ganar dinero así que tratamos de ahorrar combustible no vamos a volar extremadamente bajo para que para que el pasajero vuele sin nada de turbulencia ni siquiera ligera gastando un montón de combustible entonces esos son los parámetros que tenemos en cuenta para volar y es donde ahí pido confianza a todos en el trabajo de quienes estamos al frente de un avión aprovecho ese comentario que acabas de hacer para destacar precisamente eso ¿no? en aviación lo primero de todo es siempre la seguridad ningún piloto ninguna aerolínea va a poner deliberadamente un avión en riesgo se tiene tendencia a pensar que las aerolíneas de bajo coste tienen peores protocolos de seguridad que una aerolínea de bandera ¿no? y eso por lo menos en Europa eso no es así las normas la normativa europea es muy rígida en cuestión de seguridad aeronáutica y las mismas normas son para el low cost que para la aerolínea de bandera ¿no? son exactamente las mismas normas las mismas inspecciones las mismas supervisiones y volar es exactamente igual de seguro en una aerolínea que en otra es algo que quiero destacar si una aerolínea es de bajo coste no es de bajo coste porque reduzca en seguridad es de bajo coste porque reduce a lo mejor en incomodidad en confort en ese tipo de cosas sin ninguna duda Pedro, creo que ya estamos un poco excedidos en el tiempo que habíamos pactado pero quizás puedas en la otra semana continuar parte de este temario con las consultas que nos han hecho en forma privada en temas particulares y seguramente unirlo a algún otro tema que se trate pues me parece perfecto yo quería quedarme quería quedarme básicamente con esto y que y que os quedéis todos los que nos estáis escuchando ¿no? volar es perfectamente seguro es con diferencia la forma más segura de viajar contad con que en los últimos 12 años en España no ha muerto nadie en un accidente de aviación comercial nadie contraponer esto a a la enorme cantidad de víctimas que tenemos cada año en accidentes de tráfico y siempre decimos que la fase más crítica del vuelo la más peligrosa la única que es realmente peligrosa es el desplazamiento del pasajero desde su casa hasta el aeropuerto ahí sí que tiene realmente un riesgo pero una vez se sube al avión es con muchísima diferencia la forma más segura de viajar y bueno sí tenemos personas que sienten aerofobia una fobia incontrolada a volar y esas personas pues probablemente su única solución sea pues un tratamiento psicológico ¿no? pero en la mayoría de los casos yo creo que con información con confianza con saber que los aviones realmente no se estrellan que es muy raro que ocurra un accidente aéreo grave me reitero en España en los últimos 12 años no ha habido ninguno y bueno yo creo que con esa confianza debemos de subirnos tranquilamente en un avión sabiendo que estamos en manos de grandes profesionales como son Paco o Gabriel bueno gracias a todos por escucharnos y sí les pido que confíen pero no por nada especial simplemente porque nos entrenamos cualquier persona que estudie y se entrena para esto va a ser bien el trabajo no es más que ese secreto muchas gracias a todos y muy buenas noches muchas gracias adiós a todos gracias